¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El pequeño Johnny va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya